El Carlos improvisa, te tira rimas con una sonrisa Esa gente que habla mal de mi, yo los inclinó Como la torre de pizza, como la tortuga en el del mic Y yo me como la pizza El Carlos improvisa, te tira rimas con una sonrisa Esa gente que habla mal de mi, yo los inclinó Como la torre de pizza, como la tortuga en el del Donatello Yo me como la pizza No te voy a decir que soy el más chingón Que vivo en una mansión, que traigo un chingo de amunición Y que el dinero es mi ambición Con los lujos como los bueyes que ves en televisión Ya tú sabes, autos nuevos, chicas en el asiento Pasajeros, nenas que parecen modelos No, yo soy el artista callejero El artista callejero Sí señor, vengo del gueto Lugar de mucha progresa, muchos haciendo negocios Debajo de la mesa Dime tú que eres cazador o la presa Yo el consumidor y tu carnet de hamburguesa Ya a punto de prenderse, ya les fácil subir Volar como cuete Y yo no pierdo estrés Tampoco me siento de suerte No sé qué tipo de hierba trajo el Baikol en sí Pero esta madre está potente Humor que deja el pecho todo ardiente Como la Sahara en este clima caliente Pero ni lo intente El O.C. y los soldados Burning Mike's por todos lados Yeah Del norte a Sudamérica ya estamos conectados Southwest Riders Crew MC subterráneos de estado en estado Mentes conquistando Buen mensaje deliberando Haciendo lo que queremos Por nada nos detenemos Rimas controversiales Naptos para biches chamacos menores de edad Rimas controversiales Que te dejan sin signos vitales Yeah Yeah Sin signos vitales Here we go Ya lo saben In your seven records Brrra, brrra, brrra Ahí quedó